Milagro este ingrato, se te fue y no lo puedo olvidar Tu recuerdo como esto se va a dar, pero soy hombre de pelo de verdad Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar ¡Bienvenida, muchachos! Un borrachito de tequila llevó a siempre la familia Porque a mí me conquistaron como un trato de tequila Me llamaron la tequila como si fuera de mi vida Porque me conquistaron como un trato de tequila ¡Ay! ¿Cuál es el querer? ¿Vos qué voy a hacer? Si eres que por la borrachita dicen todo ¡No, qué cosas chiquitita! Pero no todo ¡Vos más o menos cuánto! ¡Vos más o menos todo! ¡Lo perdí! ¡Vos más o menos las una de las dos neuronas! ¡Y o menos tequila! ¡H én clue remenias! ¡No, muchachos! ¡Y fue más o menos todo! A los superpolinesios traen de su canto la tentación A los superpolinesios traen de su canto la tentación De calor de la pared a nuestra aspirada de mi nación Volviste a ser feliz medio, hoy mi caso de invasión Yo quiero aguantarle un toro para que te pide el amor Yo quiero aguantarle un toro para que te pide el amor Yo quiero aguantarle un toro para que te pide el amor Yo quiero aguantarle un toro para que te pide el amor Yo quiero aguantarle un toro para que te pide el amor Hoy, hoy, hoy